¿Cuál fue la pelea de la pelea? La pelea fue emotiva, fue cerrada, fue dura. Coméntanos cómo fue que sentiste tú en el desarrollo de la pelea. Te vimos que bajaste de algunos rounds. Algunos de otros rounds te miramos encima de él. Háblanos un poco de eso. Bueno, yo pienso que fue un tema por el peso. Mira, peleé en peso ligero, que es un peso que no es mío. Sentí un poquito el peso, de por sí pegaba duro y le sentí un poquito el peso. Para la otra pelea vamos a hacer una pelea y la vamos a hacer en peso pluma porque ahí nos mantiene más fuerte y más rápido. La pelea la anunciaron como peso super pluma, pero fueron en realidad de peso ligero. Sí, en realidad fue de peso ligero y la verdad le sentí el peso al peleador. El peleador en sí te resultó muy duro y te vimos que no utilizaste tus piernas, no utilizaste tus movimientos técnicos. ¿Qué fue lo que te sucedió en el transcurso de la pelea? Bueno, la verdad me entí un poco amarrado, me entí que no traía piernas. Afortunadamente salimos con la mano en alto, pero vamos a tratar de hacer un trabajo mejor para la siguiente pelea dar el estilo que nosotros tenemos. Probablemente esa fue la razón por la que no pudiste capitalizar en los rounds en los que lo lastimaste fuertemente y por poco se caía, ¿verdad? Sí, la verdad no lo pudimos asegundar, pero pues gracias a Dios salimos con la mano en alto. Vienen peleas buenas, se te cayó la pelea contra el Mikey García, pero probablemente venga una oportunidad mejor. Sí, así andan platicando ahí con la empresa y ojalá ahí vengan mejores peleas para nosotros y buenas oportunidades. Esperemos en Dios y podamos pelear con el Mikey García en este año. Un mensaje para la afición de Culiacán que te rapó muy bien y la verdad es que te festejó la pelea. Bueno, muchas gracias a la gente de Culiacán que nos apoyó mucho y sabemos que es un público muy exigente, pero la verdad, gracias a Dios, le gustó la pelea y le agradezco aquí a la gente. Eso es todo.